hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno ahora aparte de la la presentación del equipo toro roso ahora también fue el turno del equipo force india y bueno force india dio a conocer su nuevo jb o sea bjm 11 su fórmula 1 para la temporada 1018 y bueno el equipo de silverstone presentó el monoplaza con el que espera quedar de nuevo en cuarta posición en el mundial de escuderías y bueno y como también sabemos sigue siendo el auspiciador principal la marca austriaca de de agua y w t y además los pilotos siguen siendo el el mexicano sergio checo pérez y él y el francés esteban o con aparte de qué ni quita más de pin es el piloto de pruebas y bueno también como otra gran novedad y desaparecieron como sponsor johnny walker y cualquier state este último fue reemplazado por raveno una marca de lubricantes igual que cualquier state y bueno así fue la presentación del nuevo force india bjm 11 y bueno le deseo suerte a este equipo para que tenga buenos resultados en esta temporada 2018 de la fórmula 1 y espero que pueda acabar de nuevo como como cuartos en el mundial de constructores y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao